Esta herido Este payaso que ves aquí fue comprado en la Dark Web Una red 100 veces más peligrosa que la mismísima Deep Web Donde Fede Vigevani compra a los payasos Recuerdan, esta página fue la que entramos para comprar a Mini Mini La Dark Web es el lado oscuro del internet Y gracias a ese payaso Vamos a desenmascarar las debilidades de Alpha Desde que el payaso Bambam llegó a la casa Fue directamente a la cocina Y abrió la nevera haciendo esto ¿Necesitas algo de ayuda? ¿Estás bien? Por alguna razón Mini Mini también hizo lo mismo Como si la nevera lo atrajera por alguna razón inevitable ¿Qué es eso? Pero lo más extraño de todo es que el payaso Bambam Estaba teniendo todos los comportamientos Que tenían los mismos payasos que compró Fede Vigevani ¿Qué puede decirte como si nada? Luego de romper la televisión Lo mismo hizo Luli Como si tuviera algo contra este tipo de aparatos Y es que este payaso Bambam Estaba replicando todas las debilidades De los payasos que ya Fede Vigevani había comprado Cuando el payaso Bambam acabó con la televisión Apareció en un momento con un muñeco Y estaba muy pero muy encariñado con él Replicando el mismo comportamiento que Duffy Duffy estaba muy afanado con su muñeco Tanto así que cuando se lo quemaron Miren como reaccionó Pero lo peor de todo es que este payaso salido de la dark web También replicó el comportamiento de Dindon Trajo su propia bebida de la vida eterna Pero esta era de color rojo Y la de Dindon era color negro No amigo No gracias nada más Queremos salir nada más Incluso lloraba igual que Azazel Esto ya no era coincidencia Está herido Oye, ¿estás bien? Oye, parece sangre ¿Estás sangrando? Amigo, ¿qué sos? Amigo, ¿le pasa algo? ¿Qué? ¿Está pasando algo? A estas alturas me di cuenta Que este payaso estaba replicando Todas las debilidades de los payasos de la Dindweb Ahora faltaba la de Alf Ahora viene lo peor Prepárense Cuando Bambam estaba intentando abrir las puertas del baño Para que los chicos se tomaran la bebida de la vida eterna En ese momento pasó algo que yo me quedé totalmente loco Tu boca Espera, espera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío, ¿será sangre? Sí, amigos Pintó las paredes como Alfa de sangre Por algún motivo Alfa tiene una obsesión Con pintar las paredes de la casa de Fede Villavani En sangre Y lo peor de todo Es que nosotros pensábamos que era con spray rojo Pero era la sangre de los payasos Que él acabó No, no No, no No, no No, no Espérate Espérate Por favor Tranquilo 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 No Por algún motivo El payaso Bambam Que proviene de la dark web El lado oscuro del internet Estaba haciendo todos los comportamientos de los payasos que compró Fede Doofy, Dindo, Minimini, Luli E incluso el mismo Alfa y Azazel ¿Vieron cómo el payaso pintó la pared con su sangre de la nariz? Es probable que también la de Alfa sea así Pero con la sangre de los payasos soldados que él mató Así que una de las debilidades de Alfa es marcar todo lo que él vea con su nombre Para marcar territorio y hacer lo suyo Pero lo que no sabíamos era con qué lo pintaba y ahora lo sabemos Eso, ¿a qué sabía? Hay un montón de sangre en mi garaje y no solo eso Miren, ¿qué demonios? También hay sangre en el suelo ¿Esto es real? Sí Cierto También el payaso Bambam replicó lo que a él le gusta hacer Que es dejar el muñeco de él en un círculo raro Como un círculo diabólico Recuerden que Alfa también lo hizo muchas veces Así que es muy probable que todo lo que vimos hoy en este video Es muy probable de que así sea Tanto así que también dejó una carta con unas coordenadas Como lo hizo Alfa dentro de su peluche ¿Qué les ha parecido? Gente, comenten qué les ha parecido esta teoría que he creado Dejen su like y suscríbanse Compartan esto para que todo el mundo pueda ver Porque esto es muy real La única diferencia es que Este payaso proviene de la Dark Web Y los de Fede Vigevani de la Deep Web Porque estas experiencias de Juzgar Adiós S